Hola, mirad, este vídeo es para las... no sé si estoy grabando... para las mamás y los papás explicando todos los documentos que vais a recibir, ¿vale? Mirad, vais a recibir un taco con cuatro portadas, con cuatro documentos entonces están los tres cuentos, ¿vale? de este trimestre vamos a ver si tenemos suerte y alguno de los cuentos por lo menos lo podemos hacer en el cole vamos a empezar esta semana con el cuento número 17, un regalo diferente, ¿vale? entonces os cogéis este taco y lo tenéis preparado en casa para ir trabajándolo cada día ya sabéis que al principio tenéis los contenidos y bueno, cómo reforzar en casa pero igualmente esa parte pues ya, ahora mismo no haría mucha falta luego seguiríamos con los chivos chivones, que es otro cuento y luego con la ballena y el caracol, ¿vale? vale, cariño si tuviésemos suerte y volviésemos, pues el material que sobrase lo tendríamos que llevar a casa de estos tres documentos porque este ya sí que sería para dejarlo en casa es un material para realizar juegos, ¿vale? solo lo podemos usar cuando yo os lo indique en cada vídeo ¿de acuerdo? bueno, aquí tenéis el horario así lo veréis mejor el vuestro es diferente es importante mantener un horario y unas rutinas con los niños aunque nos cueste trabajo le decís que lo ha dicho la seño, lo que necesitéis aquí hay unas horas que las podéis cambiar si no os viene bien hacerlo por la mañana pues que sean las rutinas por la tarde pero sí que establecerles una hora de rutina en la que, bueno, ellos tienen que saber que están haciendo pues que tienen rutina hasta la rutina del cole entrecomillado y luego también tendréis que hacerle un poco rutinas de la tarde ¿vale? que para eso seguiríamos con las tarjetas de las actividades que debo y quiero hacer del trimestre pasado bueno, os he puesto aquí pues la ropa que se supone que podemos usar cada día para también que diferencien un poco el día hoy es lunes me pongo ropa deportiva el martes me pongo ropa moderna el jueves me pongo un disfraz ¿vale? también os he puesto unos consejos sobre los almuerzos podéis coger la tabla de los beneficios y las aportaciones que da cada alimento para que cada día digan ah, mira, pues hoy estoy consiguiendo esto y esto ¿vale? entonces tendríamos la rutina de levantarnos vestirnos luego el vídeo cuando es una actividad que va con vídeo yo os señalo va con vídeo ¿vale? ¿de acuerdo? y luego pues un juego motor que sería libre simplemente os doy una indicación de pues podéis jugar al escondite podéis jugar no sé qué para romper un poco la mañana ¿vale? y que los críos se desfoguen un poco o jueguen un poco esto siempre puede ser juego libre ¿vale? luego cada día tendréis relajación o cuento y luego pues una actividad para cerrar el día un poco de música y baile plastilina psicomotricidad experimentos este horario es hasta los jueves porque los viernes en el cole lo que se supone que hacemos es reforzar todo lo que hemos estado trabajando durante durante la semana entonces lo que tendríais que hacer sería recoger todos los vídeos que no habéis hecho que os ha costado más trabajo o las actividades que veis que queréis reforzar o que más les ha gustado e incluirlas en el viernes ¿de acuerdo? bueno además de esto tenéis vais a tener un documento que vale a ver os lo explico mejor venga creo que voy a hacer rápido que no os quiero aburrir mirad vais a tener material para rutinas esto es para recortar y la ventanita ¿vale? que sería para haceros una cosa así ¿de acuerdo? si tenéis forro de libros pues lo podéis forrar y si no pues directamente se he pegado con un poquito de de masilla de pared o con un trocito de fixo o en la pared con chinchetas como queráis ¿vale? para poner cada día el tiempo que hace ¿de acuerdo? y luego tendréis estos números y este horario que sería para hacer cada mes os he puesto tres por si no tenéis para plastificar ni nada que lo único que queréis hacer es pues recorto el número uno y lo pongo en su día recorto el número dos y lo pongo en su día de esta manera así también podéis trabajar todos los días el recortado y el pegado ¿vale? que no viene nada mal y sería ir colocándolo aquí ¿vale? aquí escribiríamos arriba el nombre del mes y los iríamos colocando ¿de acuerdo? así trabajamos también la secuencia numérica y luego el niño cuando llega un día eso ya lo veréis por ejemplo hoy que es 20 llega al 20 pues no sé qué número es este ¿cómo lo descubrimos? empezamos a contar desde el principio y cuando lleguemos ya hemos descubierto qué número es ese ¿vale? y la semana que viene empezaremos a trabajar con el ABN bueno la semana que viene no a partir de mayo ¿vale? bien ya sabéis esto lo podéis hacer así como me lo he hecho yo que yo me he hecho pegado todos los números en un lado entonces Ada lo único que tendría que hacer es coger el siguiente y colocarlo y ya en su momento pues averiguar qué número es contado vale y luego tenéis un montón de material ¿de acuerdo? esto es material de repaso de trazo pero es un material que como veréis ya está hecho entonces la idea es que si cogéis el aparato bueno como en el cole ya sabéis que lo utilizamos con plastificados si yo pongo un papel encima se va a transparentar entonces lo que puedo hacer es que lo que puede hacer el niño es repasar los trazos con el papel encima y luego al terminar de repasar los trazos pues ya puede hacer el dibujo alrededor eso es una opción la otra opción es meterlo en una en un forro de estos de clasificador que yo no tengo ahora mismo aquí ninguno pero bueno en un forro de clasificador y entonces aquí de estos un forro de estos ¿vale? y entonces pues con cualquier rotulado si tenéis de pizarra blanca bien y si no no pues ir repasando y luego ya sabéis conforme lo ha hecho hay que borrarlo para que no se quede pegado todo esto sería para eso ¿de acuerdo? tenéis dos copias de cada o sea tenéis una copia de cada y luego tenéis este que es combinado este sería para punzonearlo se puede punzonear con una con un destornillador con un boli con lo que sea ¿vale? pero lo tendréis que punzonear por detrás si está aquí el dibujo lo tendréis que punzonear por aquí porque así se queda en relieve y el niño o la niña puede trabajar el trazo repasando con el dedito notando ¿vale? es un trabajo muy sensitivo que le pide muy bien a ciertos niños que todavía no tienen ninguna habilidad con las manos solo tienen que coger su dedito y sentir es una actividad muy agradable no se tarda nada de tiempo e interioriza muy bien el movimiento que tienen que hacer ¿vale? con el trazo de la E hay una pequeña marca amarilla que tienen que pasar por encima que es el subo por el puente y vuelvo subo por el puente y vuelvo ¿vale? bueno aquí tenéis las letras esto es simplemente para que vosotros veáis el trazo primero voy por el camino rojo y luego el camino verde ¿vale? y luego tenéis material ¿vale? que es recortable bueno esto viene ahora se sacó esto igual ¿vale? esto sería para o para para si lo hacéis sobre el papel solo lo vais a poder hacer una vez ¿vale? entonces esto sería para trabajar la lectura ¿vale? el león que hace entonces ¿cómo la podéis trabajar? pues empezáis tienes que leer hasta donde yo deje el dedo entonces A pues A y tiene que parar ¿de acuerdo? en cuanto vosotros paráis el dedo tiene que parar y luego el trazo subo bajo cinturón ya sabéis que primero el camino rojo y luego el verde si lo hacéis con los forros estos que os digo con los con los archivadores estos de plástico pues se lo pueden hacer un montón de veces ¿vale? aquí tenemos todas las vocales ¿de acuerdo? bien aquí tenéis vocales en grandes para hacer lo que os he dicho se punzonea por detrás con un destornillador de estos de punzón con lo que pilléis y entonces el niño o la niña que no tenga ninguna habilidad con la mano que no pasa nada porque estamos a tiempo de todo simplemente tiene que hacer el trazo sintiéndolo ¿vale? esto es muy bueno para estos niños ¿de acuerdo? con los números igual ¿vale? y aquí igual para punzonear ¿de acuerdo? esto sería para recortar recortáis esta esta y esta y montáis la tabla la recta numérica del 10 ¿de acuerdo? entonces todo esto son animalitos y personajes de los cuentos que hemos estado trabajando durante todo este año ¿de acuerdo? pues entonces yo diré vale pues busca el zorro y entonces yo le digo algo del zorro muy parecido a lo de contando contando voy a la cama que no me acuerdo y entonces pues si hay 5 zorros o 3 zorros pues entonces pone 1, 2 y 3 ¿vale? va poniendo un zorro en cada casilla debajo y entonces así ve qué número es yo os iré dando juegos para utilizar estos materiales ¿de acuerdo? vale luego tenéis aquí cosas para recortar para jugar a hacer series ¿de acuerdo? esto también si yo os digo mañana vamos a utilizar este material pues lo recortáis y jugamos laberintos que esto pues cuando toque hacer laberinto lo hacéis ¿de acuerdo? luego ya tenéis las fotos de los niños con sus nombres las vocales están en rosa en magenta esto es para jugar a reconocer reconocimiento de los nombres de los compañeros que es uno de los contenidos de este curso y reconocimiento de las vocales de las iniciales etcétera yo os iré diciendo los juegos que tenéis que hacer también con este material esto es el abecedario y con las vocales siempre en rojo ¿vale? para bueno estos son juegos también recortables para hacer secuencias ¿de acuerdo? cuando yo diga que hay que trabajar con las secuencias pues os cogéis la que yo os haya dicho y la hacéis y la tendréis que colocar aquí aquí la primera la segunda la tercera y la cuarta esto viene muy bien para ordenar ¿de acuerdo? bueno estos son animales domésticos animales salvajes y animales acuáticos que cuando corresponda pues tendréis tendrán que colorear la jungla la granja y el mar y pegar los animales encima estos son cuatro árboles que tendrán que decorar como primavera verano otoño invierno ¿vale? para hacer un mural en el momento que corresponda y esto es un mandala el mandala cuanto antes se haga mejor tienen que colorearlo lo mejor posible si no tienen ninguna habilidad entonces les ayudáis vosotros el punto del centro tiene que ser un color llamativo ¿vale? que 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 se diferencie de los demás porque para hacer ejercicios de equilibrio y de concentración vamos a mirar el punto del medio ¿de acuerdo? bueno pues ese es todo el material que tenéis si tenéis alguna duda ya sabéis me escribís a mi correo y os lo y os lo explico otra vez ¿vale? venga un abrazo papis y mamis ¿vale? ¡Gracias!